Bueno, este es el unboxing del upgrade para el combiner Wars Bruticus de Hasbro. Específicamente son dos upgrades para este gestalt. Uno es el perfect combiner 09 y el perfect combiner 10. Uno de ellos es el que conformará, como se ve en la parte posterior, lo que son las manos, los pies y las manos de Bruticus. Manos y pies que a su vez se transforman por supuesto en sendas armas. Y lo que es el perfect combiner 10 son complementos para lo que son los cañones de Bruticus que van en la parte posterior de la espalda para lo que es la máscara de Bruticus. La cabeza es un poco más grande con este upgrade. Y bueno, un plug que es para lo que es este Chuckway, para que pueda cogerlo con mayor libertad. Bueno, vamos a proceder a abrirlo primero. Vamos a armar nuestro combiner. Aquí tenemos ya las piezas ya previamente armadas. Bueno, quizás para mayor comodidad vamos a ir avanzando con alguno de los perfect effects. Por ejemplo, acá es para colocar la cabeza, para ampliarle un poco más la cabeza. Así que vamos a abrirlo. Vamos a ver. Fácilmente lo podemos abrir. Y sacamos y tal. Ahí está. No hay nada más en la caja. Y tenemos acá la máscara de Bruticus, el plug para Chuckway y los dos cañones que son impresionantes. Son mucho más grandes que los cañoncitos que venían, ¿no? Por defecto. Bueno, sacamos. Los cañones. Los cañones. Los cañones son super cañones. Sacamos la máscara primero. Ahí está. La sacamos. Para que se vea en detalle. Se ve mucho mejor, debo decir. Sacamos el plug-in para Chuckway, ¿no? Y lo más impresionante. Son los cañones, miren. Yo las puedo agarrar como pistolas. Esas son gigantescas. Son unos cañonzazos. Comparados con los cañoncitos que venían originalmente. Que, bueno, vamos a sacar de acá. Muy bien. Comparen esto. Este es el cañoncito que venía originalmente. Bueno, este de acá es de Defensor, pero básicamente es lo mismo. Es la misma figura, solamente que pintada de gris. Ahora, miren. Este es el que viene. Deja. Hasbro. Hasbro, por favor. Por favor. Mira. Chipy. Chipy. Cañoncito. Ahora, mira. Mira. Hasbro. Mira. Esto sí da poder. Empodera. ¿No? Da ganas de agarrarlo. De salir a la calle y asaltar a alguien con esto. Mira. Hasbro. Mira. Mira. Mira la diferencia, ¿no? Chipy. Y este sí. Este es. Este es el cañón. Este es el papá. El papá cañón. Así es. Hasbro, por favor. Los fans se lo piden. No rebajes a nuestros queridos personajes de la infancia. Gracias. Muy bien. Dejamos aquí el cañón. Bueno, Defensor. Defensor. Te has quedado chip y todo. Y ya bueno. Dejámonos acá. Y nos vamos con... Aquí está. Ustedes dirán. Color negro o color gris. En realidad es idéntica. Casi idéntica, ¿no? Son del mismo tamaño. Pensé que era más grande la cabeza, ¿no? De... Si podemos compararla acá. Es idéntica. Solamente que es en gris, ¿no? Los ojos son un poquito más pequeños, ¿no? Un tantito, ¿no? Y bueno. En la barbilla es un poquito más este... Está un poquito más perfilada, ¿no? O sea. Si lo ves... De costadito es básicamente lo mismo. Por la parte de atrás... Bueno, por la parte de atrás podemos ver de que... También hay unos detalles que son un poquito diferentes. Pero básicamente el cambio fundamental es de que este es gris... Y los ojos son más pequeños. Y este es... Negro, con los ojos un poco más grandes. No sé... ¿Cuál le pongo? Este... 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 Vamos a ver... ¿Cómo se ve? Sí. Se ve medio monocromático, ¿no? Yo creo que le voy a dejar con la cabeza de este. Sí. Porque no está tan mal después de todo, ¿no? A ver. Ya está bien. Se la cambiaré. Muy bien. Para cambiarlo fácilmente... Aquí hay un perno atrás. Se lo vamos a quitar. Desarmadores a mí. Muy bien. Nuestro querido desarmador. Sacamos el indicador. Y procedemos a hacer una exércisi cefálica. Una cefalotomía. ¿No? Uno agarró. Vamos a buscar otro que le haga... Ah, esta es la ventaja de tener estos desarmadores de monta intercambiables. Bien. Y sacamos. Y sacamos. Está un poquito... Durito. Está re... No, un poquito. Está re contra durito. Muy bien. Otra... Otra. Este... Tampoco quiere. Pasa. No quieres que te saquen. Por qué bien. Déjate. Muy bien. Ahora sí, con el desarmador adecuado... Le sacamos... Va a ser una... Cefalotomía. Porque todo el encéfalo se lo vamos a sacar. Ahí está. Muy bien. Sacamos el pernito. Vamos acá. ¡Rúticos! ¡Te falta un tornillo! Literalmente. Ya. Muy bien. Supuestamente debería ser algo fácil de sacar. Sí, ya casi. Casi, casi. Rúdicos. Solamente. Es un... Pequeño. Esfuercito. Para que te veas más piedrón. Pero aquí. Muy bien. Tenemos que darle una pequeña ayudadita. Y para esa ayudadita. Vamos a utilizar... Otra herramienta. Otra herramienta para... Ayudar... Vamos a hacer aquí un... Rúdicos. Me he vuelto neurocirujano por ti. Muy bien. Ahí está. Listo. Mucho más fácil. Una pequeña palanca. Y ya está. Salió. Salió. ¿Qué hay adentro? Rúdicos. Creo que eras calabacín. No tenías nada en la... Azotea. Muy bien. Muy bien. Sacamos esto. Sacamos esto de acá. Y quedó. Eso. Ahora. Solamente. Creo que tenemos que desarmar esto también. Bueno, que le viene previamente sin el perno. Tenemos que sacarlo. A ver. Que pareciera que solamente se coloca allá, ¿no? Pero... Sí, porque parece que está pegado. Ya está abriéndose. Se está abriendo. Ya se está abriendo. Mmm. Rúdicos. Que dolores de cabeza. Da abrirte la cabeza. Ya. En realidad está bien, 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 bien pegado. A ver. Vamos a ver. Una pequeña... Pues no. Pues no, 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 no. De repente entra así lo más sin necesidad de abrirlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, Bruticus. No te pongas malote. Ahí está. Ahí está lo malo que no entró. A ver. A ver, de nuevo. No, no entra. Creo que no entra. Como que quiere y no quiere, vamos a ver, ahí está, entró sin necesidad del pernote, ah ya, es que este tiene mayor libertad de movimiento, ahí está, ahí está, si tenía un perno, con razón no salía, qué tonto, pero bueno, la diferencia básica es que este tiene mayor libertad de movimiento, por eso esa era la diferencia, pero ya está, ya estás con cabeza de nuevo, una cirugía, bien, guardamos la cabecita, la otra cabecita, te quedaste anencefálico y estimado bruticus, ya, a ver, para que no se nos pierda, porque sucede con todas estas cosillas, hay que tener mucho cuidado, guardamos la cabecita, primero se la empernamos, ya está, bien, ahí está, y le colocamos los dos cañonzotes en la parte posterior, según esto, a ver, vamos a ver cómo se ve en la caja, dónde está, dónde está, cajita, y la caja, acá está, a ver, según esto, solamente era click, nada más, y bueno, para sacarla si tiene que ser mal, y en la parte posterior se tienen que colocar las dos armas a los lados en estos puertos de acá, aquí están los dos puertos, un puerto, y otro puerto, bruticus, no te alucines con tus cañonzazos, muy bien, pero para esto creo que tengo que abrir esto, porque si no no va a entrar, pues la verdad está un poco medio extraño, porque, porque o sea, a ver, si se lo coloco acá, no entra, no entra, choca, no entra, choca, igual choca, a ver, cómo se haría, ah, ya, es que no se le inserta este que va en la mano, se le inserta este, ay, porque no se dan cuenta, todo tengo que decirles yo, ya está, entonces colocamos este de acá, colocamos uno acá, ahí está, ahí está, coloco uno, y coloco el otro, justo acá, vamos, vamos, bruticus, tienes que aguantar un poquito tu examen prostático, ya está, listo, ahora sí, ah, qué diferencia, cañonzazos, así se ve bastante macho alfa, antes, como que no, muy bien, bueno, solamente se coloca ahí, no tiene ningún otro, otro lugar donde afianzarse, no, una vez que has colocado esto, procedemos, entonces, a, los pies, muy bien, ya le colocamos, esto aquí es para Chopway, así que todavía no, ah, pero aquí está Chopway, mira, aquí está Chopway, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, muy bien, supuestamente, para colocar a Chopway, solamente tiene que colocar, ah, acá debería de tener un, acá sí, o sea, esto, esto encaja de esta manera, ¿no? pero, se encaja si es que, si es que se deja, porque, como que se está, se está haciendo la cosa muy fácil, un poco extraño esto, en teoría debería encajar, este puntito de acá, en la manito de acá, pero, pero no, no, no encaja, se le ha colocado y, se cae, volvamos al instructivo, ajá, ay, 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 tiene un puertito, tiene un puertito acá, que va acá, insertado, muy bien, ajá, entonces, tenemos que recoger, el manguito de Chopway, que también era chipitoy, para hacerlo más, tú sabes, lo remangamos, y ahora supuestamente, tendría que, poder encajar, aquí, supongo, pero no encaja, ¿qué hacemos? ah, ya, así era la cosa, miren, aquí, no encaja, no es cierto, no, 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 acá, miren lo que tenía, ahí está, lo estiramos, lo estiramos demasiado, y, ahora sí, esto, iría, aquí, vamos a, este, puerto, va con, este manguito, y esta parte, rectangular, la parte, un puerto rectangular, va con esta parte de acá, así que, vamos a, ya está, ahí está, así como que, ya está, yo lo puedo agarrar, pero, es para colocarlo, así, se coloca así, y, supuestamente, ahí ya lo podría, coger mejor, brutibus, no, no sé de qué forma, pero, dice, así lo podría coger mejor, brutibus, muy bien, ahora, ya que tenemos a Showway, ya pusimos todos los, addons, de, el, PC10, ahora vamos al, PC09, hemos ido medio al revés, abrimos el PC09, y, ya tenemos, ahora, muy bien, sacamos, vamos, vamos esto por acá, y, tenemos, dos, pieces, grandes, para que vayan, de acorde con su, cañón, del espalto, y dos, manos articuladas, no, las típicas manos, que no pueden, que bueno, que no pueden hacer, esto, que solamente pueden hacer, pip 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 pip, pip pip pip, pip pip pip, bien, así que, ahora sí, creo que es el momento, levantamos este pin, levantamos este pin, no hay mucha ciencia para, para esto, y procedemos, ahora sí, a armar a nuestro muchachón, primero vamos a colocar el pie, un pie, un pie, p1, ahí está, ya está, p1 ya está, p1 ya está, vamos a colocar acá, ah, no te caigas, vórtex, nuestro segundo pie, nuestro amigo Zindel, Zindel, ahí está, así es, ah, no, es al revés, está agarrando al revés, ya está, ahí está, nuestro amigo Zindel, segundo pie, vamos a ponerlo acá, manito, manito, nuestro amigo Vórtex, transformado en un brazo, siempre me da un problema en las manos, ahí está, listo, y, por último, nuestro amigo Blasov, Blasov, jabro, porque, un transformador, un transbordador, mejor dicho, ya está, ya me haces hablar mal, un transbordador, qué te costaba hacer un transbordador, 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 muy bien, bueno, mejor pongo la mano, ya está, ahí está, muy bien, ahora sí, vamos a proceder al armado de nuestro amigo, pero antes vamos a sacar esto, que ya no lo necesitamos, ya no necesitamos los desarmadores, ahí está, ahí está, y procedemos al armado de nuestro querido amigo, Brutigus, primero, ya está, a ver, pierna, derecha, pierna izquierda, brazo, brazo, ahora estamos viajando para abrirle estas alitas, no te me caiga, Brutigus, se me quiere caer, qué hacemos, ya está, no te me caigas Brutigus, no te me caigas, hemos sufrido mucho para llegar a este punto, sacamos acá, retiramos la pestañita, pero no quiere, ahora sí lo hago, retiramos la pestañita, ahí está, ya está, brazo 1, y por último, te quieres caer, y por último, Blasoff, aunque creo que Blasoff era en el brazo derecho, si, 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 lo siento Vortex, un ratito, ya está, y es así, no lo he inventado yo, como diría la canción, ya está, a ver, ah, ahí estamos, ahí está, y, ahora sí, abrimos esto, y abrimos esto, ah, y ponemos a nuestro amigo Vortex en su lugar, ahí está, y por fin, ahí está, por fin, Bruticus, como debe ser, con una, unas manos, más decentes, que acabo de darme cuenta, que están al revés, disculpame mi estimado Bruticus, te las coloque, al revés, ya está, ay, 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 ya está, hay problema, no hay problema, todo se soluciona, una pequeña, cirugía, reconstructiva, y ya está, ya está, listo, y ahí está, nuestro amigo, por qué estás tan triste, mira al frente, ahí está, nuestro amigo Bruticus, de Hasbro, con todos los combaticons, creados por Starscream, con, por supuesto, la ayudadita, de la compañía, Perfect Effect, que le hace dar un mejor look, porque el otro look está medio, 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 y así ya tenemos completo, a nuestro amigo, Bruticus, de la línea Combiner Wars, de Hasbro, un poco medio, inestabilizón, pero ahí estamos, ahí está, no, no, le van a pensar, que quieres hacer algo, mejor así, ahí está, ahí está, así está, mucho mejor, bien, como siempre digo, una inclinadita, acá de cabeza, ahí está, mi pérdida, es tu ganancia, si te gustó el video, dale, like, y bueno, nada más, esto ha sido, esta ha sido mi vida en bits, muchas gracias, será hasta el próximo video, chau chau. y